El Estado anunció la ampliación de la cuarentena total hasta el 10 de mayo. A partir del 11 habrá flexibilización en aquellos departamentos y municipios con menor riesgo de contagio. Sin embargo, habrá algunas restricciones que se mantendrán vigentes en todo el país hasta el 31 de mayo, como la suspensión de clases y la suspensión de los eventos públicos. Mantendremos la actual cuarentena en las actuales condiciones hasta el 10 de mayo. Sin embargo, a partir del 11 de mayo iremos a una nueva forma de cuarentena. En esta nueva etapa, lo principal siguen siendo las familias bolivianas y por eso nuestra atención será la salud y el trabajo para ellas. Sin embargo, independientemente a cómo va la pandemia en cada departamento o en cada municipio, las siguientes restricciones se mantienen en todo el país y para todos los departamentos y ciudades hasta el 31 de mayo. Primero, cierre de fronteras tanto aéreas como terrestres y fluviales, salvo para los bolivianos que regresen, quienes al volver deben cumplir los protocolos de salud que ya están vigentes. Número 2, suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Número 3, suspensión temporal de clases. Número 4, suspensión de eventos públicos como eventos deportivos, incluyendo gimnasios, iglesias religiosas o culturales que generen aglomeración de personas. Número 5, distancia de un metro y medio entre todas las personas. Número 6, el uso de barbijos en lugares públicos. Número 7, el lavado de manos. Número 8, cumplimiento obligatorio de protocolos de bioseguridad. Y ahora, déjenme explicar cómo será la cuarentena en los departamentos y ciudades con riesgo medio. En los departamentos y ciudades de riesgo medio, se funcionará de la siguiente manera. Número 1, se podrá trabajar 6 horas al día. Número 2, las empresas podrán transportar a sus trabajadores. Número 3, se podrá manejar motos y bicicletas para fines laborales. Número 4, los horarios de atención al público van de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y la gente podrá estar en plazas o espacios públicos solo hasta las 5 de la tarde. Número 5, los menores y las personas mayores pueden salir una hora al día en los alrededores de sus casas. El resto de las personas también pueden salir bajo los horarios y normas que el decreto detalla y siempre en las cercanías de sus domicilios. Número 6, los niños podrán salir acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos. Por otro lado, en los departamentos y municipios donde hay riesgo moderado, que recuerden, es la categoría de riesgo más baja, la cuarentena funcionará de la siguiente manera. Número 1, se podrá trabajar 8 horas al día, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Número 2, los horarios de atención al público serán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Número 3, la gente no podrá estar en espacios públicos desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Número 4, habrá restricciones de salida de vehículos según el número de placas. Número 5, los menores de 18 y los mayores de 65 años pueden salir de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Los niños saldrán acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos. Número 6, el resto de las personas podrán salir según las normas que se detallan en el decreto. Precisamente para que la pandemia no se descontrole, hago nuevamente estas 6 recomendaciones a todos. Primero, el lavarnos las manos con muchísima frecuencia. En segundo lugar, desinfectarnos con alcohol varias veces. En tercer lugar, mantener una distancia física de un metro y medio con otras personas. En cuarto lugar, el cubrirnos al toser y estornudar de esta manera. En quinto lugar, llevar barbijo. Es importante que llevemos el barbijo. Y en sexto lugar, salir de casa solo si se tiene permiso para trabajar o por motivos de necesidad. Si todos nos portamos como una familia unida que valora la vida, vamos a salir adelante. Juntos, unidos, todos vamos a vencer el virus.